A muchos golpes yo he sobrevivido, a veces se ha partido la flecha de cupido Pero cuando caigo yo he resistido, por eso sí, sigo siendo el mismo No me somo a ese abismo, a ese precipicio, porque sé que si pienso en mis problemas yo me desquicio Soy así y no voy a cambiar, sé que en el fondo alguien me podrá amar Soy especial, soy inmortal, con estas frases que sé que te llegarán Dentro de tu corazón, el cual está compuesto por materias de cartón Y a veces se puede romper con la fragua, que se moja y se destroza con el agua De esas palabras insaciables, de esa vida, de esa mente indomable A veces tienes que ser simplemente perseverante, para encontrar a esa persona que te pueda amar Tienes que ser tolerante y perseverante, como dije antes, para que te puedan querer y respetar Simplemente tienes que seguir hasta el final Es aquí el fondo y me lo acabo de demostrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!